El Santo Oral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Sabías que hay un santo que libera a los privados de libertad de sus cadenas y las cárceles, que no es la Virgen de la Merced? Sí, hoy 20 de diciembre recordamos al Abad Santo Domingo de Silos. Domingo significa el que está consagrado a Dios. Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre. Después de él muchos santos más llevarán tan hermoso nombre. Era hijo de agricultores y sus primeros años los pasó como pastor de ovejas. El oficio de pastor despertó en su espíritu el gusto por la soledad, por la oración contemplativa. Pensaba retirarse al desierto a vivir vida de soledad absoluta. Pero en sueño recibió un aviso que era mejor entrar de religioso. Y así es, se hace religioso y un superior ejemplar. Lucha contra la autoridad civil. Un día llegó un rey de Navarra a exigirle que le entregara los cálices sagrados. Y lo más valioso que hubiera en el convento para dedicar todo esto a gastos de la guerra. Y Santo Domingo se le enfrentó valientemente y le dijo, Puedes matar el cuerpo y la carne, y hacer padecerme y sufrir. Pero sobre el alma no tienes ningún poder. El Evangelio me lo ha dicho. Y al debo creer que sólo al que al infierno puede echar el alma, a ese debo temer. Y no le entregó al rey ninguna de sus posesiones. El rey de Navarra, lleno de indignación, desterró al abad Domingo. Y lo hizo salir de allí, pero fue un desierto inmensamente provechoso, porque al saberlo, el rey Fernando I de Castilla lo mandó llamar. Y le confió el monasterio de Silos, que estaba en un sitio estéril y alejado. Y se hallaba en total estado de abandono y descuido, tanto en lo material como en lo espiritual. Domingo demostró ser un genio organizador, un talento para la restauración. Levantó un monasterio ideal, una hermosa capilla con una sacristía, que es una obra de arte. Hizo un gran salón para que los monjes se dedicaran a copiar las sagradas escrituras y las obras de los santos. A este tiempo no había ni imprentas. Formó una biblioteca llena de los mejores libros de este tiempo. Organizó una farmacia en la cual la gente de los alrededores encontraba remedios a bajo precio. Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores. Unos cultivaban, otros se dedicaban a escribir o a pintar. Era una casa donde todos se dedicaban a trabajar, a rezar, a cantar, a hacer progresar el monasterio y a ganarse así el buen premio del cielo. Aquel inmenso oficio estaba siempre a disposición del abad y el espacio dispuesto a solucionar las miserias de los vecinos. Este monasterio de Silos llegó a ser uno de los más famosos de España. Santo Domingo se propuso reunir ayudas para liberar a los cristianos que estaban prisioneros y esclavos de los musulmanes. Logró libertar a más de trescientos. Por eso se pinta casi siempre acompañado con hombres atados por cadenas a los cuales les consigue la libertad. Una vez llegaron unos mentirosos a pedirle vestidos. Para conmoverlo dejaron sus mejores ropas escondidas en una cueva y se presentaron vestidos de harapos. El santo se dio cuenta de esto y envió a un monje que trajera esos vestidos y con ellos hizo un gran paquete y les dio a los pedigüeños. Con mucho gusto les damos ropa que necesitan. Tomen este paquete lleno de ropa, vayan a la cueva cercana y allá se la reparten. Ellos se fueron contentos y al llegar al lugar se dieron cuenta que eran los mismos vestidos que habían dejado allí escondidos. Una noche llegaron los ladrones a robarse toda la cosecha del monasterio. El santo dejó trabajar toda la noche y de la madrugada cuando ya estaba todo recogido. En costales y empacado mandó a los monjes con garrotes a decirles que gracias por haberles reemplazado en recoger la cosecha y que podían irse. Pero para que no se fueran demasiado tristes les envió un desayuno como pago por el trabajo de toda la noche. Este santo obtuvo de Dios muchos milagros para quienes se encomendaban a sus oraciones. El biógrafo que escribió su vida poco tiempo después de la muerte del santo dice que no había enfermedad que oraciones de este santo no lograra curar. Santo como el de hoy que nos siga mandando Dios siempre y en todas partes.